¿Por qué votar por Daniel a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca? Bueno, me parece muy importante darle continuidad a los procesos. El diputado actual del partido, Daniel Fernando Hoyos, viene haciendo un trabajo muy, muy interesante en la Asamblea, presidiendo la Comisión de Paz y Postconflicto, liderando proyectos educativos, apoyando las mujeres y pensamos que es una persona que definitivamente nos representa y nosotros tenemos que tratar de apoyar ese tipo de procesos. Para nadie es un secreto que el diputado en estos momentos ha sido el presidente de la Secretaría de Paz y Postconflicto en el Valle y el trabajo que ha hecho además es una figura fresca, una persona joven que trae renovación de ideas. Creo que con Daniel el partido tiene una muy buena apuesta. Lo primero que debemos de pedir es el tarjetón de Asamblea, que es el que tiene la franja verde. Posteriormente, identificar el logo del partido, que en la columna va en la posición J, marcar el logo y marcar el número 51, ya que él es cabeza de lista.